Hey que tal amigos como están? Espero que se encuentren de lo mejor, les hablo una vez más en Ash97 y como ya saben toca un videito sobre la información adelantada de los bonus semanales para Grand Theft Auto Online, así que sin más comencemos. A partir de este jueves 22 de agosto hasta el día 29 de agosto contaremos con doble dinero y RP en el nuevo modo adversario llamado Asalto al ATT16, un modo de juego que se llevará a cargo en el portaaviones y tendrá 5 fases, siendo enfrentamientos en tierra, en aire y en el mar. Mismo bonus doble en las operaciones de los santos, ya saben misiones del Avenger y en las guerras comerciales, aquellos eventos del modo libre donde debemos robar mercancía para nuestro club nocturno. Finalmente dos cajas de mercancías aseguradas al momento que mandamos a Roster Mar Crew para ir por mercancía en nuestro hangar. El desafío semanal de esta vez consistirá en ganar dos rondas del nuevo modo adversario, de lograrlo ganaremos 100 mil dólares extras. Y ya que hablamos del nuevo modo de juego, recuerden que a partir de este jueves Rockstar Games deshabilitará el modo de juego PvP llamado Asalto a Cayo Perico, ojo el modo adversario, no el atraco como tal. Esto con el fin de que todos se centren en el nuevo modo adversario que están añadiendo. También desde hace una semana se confirma que Rockstar estará haciendo esto de quitar modos de juego para habilitar otros en su lugar, así que no olviden estar al tanto de las novedades de Grand Theft Auto para saber qué actividades volverá a jugar o en su defecto extrañar. En el apartado del deshuesadero, dicho negocio contará con otros tres nuevos objetivos. Primero, el auto Pegasus o Russo, el cual será el auto más valioso y podremos conseguirlo mediante el robo al podio. El segundo auto será el auto Ocelot Swinger, el cual será el auto de valor intermedio y podremos conseguirlo mediante el robo a McToni. Finalmente tenemos el Dinka Blista Kanyo, el cual será el auto de menor valor y podremos conseguirlo mediante el robo a los Dogan. Recuerden que tenemos una guía del negocio del deshuesadero por si tienen dudas de esta última información. Ahora respecto a autos de premios, en el podio del casino estará disponible el vehículo Dinka Jester Clásico, así que si este vehículo es de tu interés, pues mucha suerte al girar la ruleta en el casino. Mientras tanto, en el Skarmid, el vehículo de regalo de esta ocasión es el vehículo de Uvache Wagner. Para ganar dicho vehículo, deberemos quedar en al menos top 2 en las series de carreras del Skarmid durante 4 días seguidos. En el expositor de autos de lujo, tendremos disponibles los vehículos Enus Paragon S con una pintura especial y el Ubermatch Niohb con su debida pintura especial también. Simeon por su parte, contará con los autos Dinka WT, Dinka Jester, Overflot y Morgion con la pintura Cerveza Kisama, el SC-1 y Vulcar Warrener. Respecto a descuentos, 40% de descuento en la ametralladora que venderá la camioneta de armas, pero solo si tienen suscripción de GTA Plus. Finalmente, 30% de descuento en todos los hangares, incluyendo claro todas sus modificaciones, en el vehículo Remus, en el VF Club, en el Nimbus, en el Volatus, en el helicóptero de ataque Buzzard, en el OVNIS E GT, en el Jugular, en el Entity XXR, en el Vip Dominator GTT, y en el arma Gusenberg que venderá la camioneta de armas. Recuerden que todos estos bonus, descuentos y demás estarán vigentes a partir de este 22 de agosto hasta el día 29 de agosto. Pero bueno chicos, eso ha sido todo por ahora, así que díganme, ¿les han gustado las bonificaciones de esta vez? Como cada quien opina diferente, no olviden dejar en la sección de comentarios sus opiniones y demás respecto a este video, o al mundo de Grand Theft Auto Online en general, pues el contenido ha llegado a su fin. Si encontraste de ayuda y te ha gustado este material, agradecería que nos apoyaras con un like, ya que así llegaríamos a más personas que disfruten y requieran esta información, así como también me estarías ayudando muchísimo. Como siempre digo, si te gusta mi contenido, no olvides que puedes suscribirte al canal, ya que es gratis y eso ayuda un montón. Muchas gracias a los miembros del canal y a las personitas que siguen utilizando el código de creador en Ash97, en la tienda de Epic Games, Fortnite, Rocket League y cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador, pues no saben cuánto nos están ayudando. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!